¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado hija ya! ¡Drop! ¡Fue gol! ¡Suscríbete! ¡Fue gol! ¡Gracias! 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 ¡No, bájen la net por favor! ¡Gracias! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡No! ¡Ciego, ciego! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, no! ¡Abra la cabeza! ¡Abra la cabeza! ¡Abra la cabeza! ¡Abra la cabeza! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!